La UDLA tiene cierta flexibilidad en términos de becas. Creo que es una universidad muy bien preparada. Tiene lo suficiente espacio para que nosotros, al menos en salas de estudio, podamos estudiar, tengamos nuestro espacio de recreación, cuenta con un aula magna para 300 personas, lo que genera estos espacios de cohesión estudiantil. Particularmente en trabajo social tenemos docentes que tienen una política de puertas abiertas muy amplia. La cercanía que existe con ellos es súper fluida. Nos preparan bien para las pruebas también. Contamos con docentes que tienen mágister, posgrado, doctorado. Tenemos asambleas, contamos con espacios de diálogo, intercambio de opiniones. Los docentes dejan que nosotros, como orgánica estudiantil, hagamos. Quiero abocarme al sector público, inserta en el trabajo social con familia. Es una carrera de compromiso con la sociedad y con uno mismo. Son oportunidades que se me han ido dando y me han ido convenciendo de que yo tengo que estar acá en Urla.